¡Suscríbete al canal! 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 de los y las ahorrantes, así como también la alcaldía municipal del distrito central, que no son específicos, pero es porque está TX, porque el manejo de los impuestos los sigue teniendo FICOSA, entonces estos bancos que manejaban la salud y el dinero de los y las jubiladas, es decir, la previsión social, ahora lo maneja el dueño, que es ese sector al que se le obligaba a ir a pagar enormes tasas de interés que no hay comparación en el mundo. Por tanto, los incrementos del odio para con este equipo de investigación siguieron arreciando ayer, cuando Diario Tiempo a quien se le llamó a la familia Rosenthal, porque tanto en Diario Tiempo como en Canal 11 comenzaron a continuar con ese desenlace de Radio Cadena Voces, del Heraldo y de otros cenutrios que no tiene validez el que nos hubiésemos detenido a luchar contra los empleados de la tercerización de la corrupción. Ya Diario Tiempo, que vamos a poner el chat, que se le pidió el derecho a réplica en Canal 11, porque lo que tiene que demostrarnos, Yanni, es que no es lavador de activos y que no está en una sentencia en firme como criminal en Honduras. Por eso, queriendo hacer uso de la réplica, porque todo es mentira, tal y como le puse en el chat a César Rosenthal y a Yanni Rosenthal. Porque cuando son por lo menos de esos canales de televisión que de una forma bastante deliberada cerraron el Diario Tiempo impreso donde más de 303 compatriotas no le pagaron las prestaciones y no cerraron el 11, un arreglo con Juan Orlando Hernández a todas luces que lo vimos materializado en las elecciones. Eliminó un mensaje, yo creo que hay un mensaje anterior a ese. Bueno, vamos con Yanni, vamos a... En el foro estelar de Raúl Valladares, ahí estaremos mañana, que contacten a una de nuestras productoras, se puso... Y hay un error de pluma ahí porque es que contacten a la productora y a César Flores se le manda el teléfono, vamos más abajo. La réplica se le puede gestionar en Diario Tiempo, en Canal 11 no salió nada. Saludes, ministro. Ojo con esto, para el pueblo hondureño y que sepa que está recuperando. Ya vamos a poner el audio también que se les dejó, porque también César Rosenthal quiere, después de haber manchado con mentiras en Canal 11 y Diario Tiempo, decirnos que el trato es como ministro. Nosotros estamos hablando como equipo de investigación que los ha encontrado culpables. Vamos a poner el otro hermano y que pone el mismo mensaje sincronizado a la misma hora. Lo único que se les pidió es que ya que están mintiendo que no nos manden a matar. Porque nosotros sabemos el dolor que le ha ocasionado a Banco Atlántida por no asumir con ética que no pueden manejar negocios del Estado cuando han estado involucrados en el crimen organizado. Le mandé la captura de pantalla al señor César Rosenthal de lo que había contestado Gianni Rosenthal y le digo buen día, le dejé el mensaje a Raúl para que nos ceda en el espacio y demostrar las difamaciones y los infundios que de forma irresponsable publicaron. Hola ministro, el mismo mensaje de César Rosenthal. Estas cofradillas de ladrones se concentran en casas y en call center que hemos dado hasta la dirección. En Canal 11 no han publicado nada. Vamos a investigar. El derecho a réplica tendría que gestionarlo con Diario Tiempo. Quiero explicar que cuando dejaron abierto Diario Tiempo Digital, que es bastante evidente que no cerraron Canal 11 ni Diario Tiempo Digital. ¿Por qué había que cerrar Diario Tiempo? Porque todo fue hablado. El Canal 11 replicó en sus noticieros, sin embargo no hay problema, que yo le entiendo al sicariato extorsivo de los medios, no obstante, de no ser en el canal, que es el mismo Emporium, pues no interesa y pueden seguir con sus conspiraciones difamatorias. Y se les dejó un audio que más adelante lo vamos a colocar, porque estos señores fueron los que trajeron al Arqui, que en una línea de tiempo podemos demostrar. Fueron los mismos que trajeron a hablar sobre el tema de los migrantes. Se vincularon con Guillermo Hueso para pagarle a los tres chiflados, a los tres depauperados, con posición de lugar, como dicen los jesuitas. Y les podemos demostrar, en primer lugar, jamás hemos hecho nepotismo. En segundo lugar, jamás pudieron rebatir cuando les mostramos las pruebas. El único objetivo era manchar la imagen, cosa que el pueblo hondureño no les permitió. Sin embargo, nos pareció bastante interesante que a esa misma altura, como hemos dado la dirección de los call centers que tiene aperturado Carlos Girón y el señor Guillermo Hueso, en la nota de rebajar calificación aparece las formas de transacción que tenían con Juan Orlando Hernández Alvarado. Usted entra a la página del perromarido.news y usted se va a dar cuenta, en una de las notas, cuando dice narcoestado, se endeuda con Guillermo Hueso. Y queremos que tengan la decencia, por lo menos de decir, no nos ajustó la forma de querer difamar el talento que los humilla. Entra a la página del perromarido.news y eso sí lo deberían de bajar, porque esas son las pruebas que hacen efecto en otros lugares, de lo cual no nos arrepentimos, porque reitero, nuestra satisfacción está en que hoy los profesores van a imprema a sacar su dinero directamente. Que las AFP ya no van a funcionar y que está de carácter obligatorio ya en construcción la Ley de Seguridad Social para la cobertura de los y las ciudadanas. Rocío Tábora y Guillermo Hueso, en pleno narcoestado y en una confabulación dramática, endeudaron al país colocando bonos, mismo que sale en el FISH, donde dice, la perspectiva de calificación de la IDR a largo plazo y la calificación a largo plazo nacional es negativa. FISH también afirmó la calificación de deuda de Atlántida e Imbatlán, que es Inversiones Atlántida. ¿Qué se requiere? Que se salga de Basilea II. Esto obliga a que esta banca ya no pueda, con los dineros de los ahorrantes, seguir haciendo negocio y con los dineros de los pensionados y por eso se confabularon todos aquellos que el sucio dinero de Banco Atlántida asumieron para hacer ataques. Hoy se nos da la razón y la Junta Directiva de Banco Atlántida si quiere continuar con un delincuente, al igual que el emporium de los FICOSA, que también fue condenada por lavado de activos en Panamá y que hoy tenemos una banca con clasificación de riesgo, porque trabajaron con un narcotraficante y eso es lo que permite que nos llene de satisfacción, que se pueda prestar al sector agroproductivo y que se pueda prestar en los mercados, que se sigue trabajando técnicamente para hacer el convenio con los mercados, reactivar la verdadera economía del país, esa misma que fue objeto de un sicariato financiero por estos mismos banqueros. Es por ello que nos llena de satisfacción continuar en una lucha permanente por la recuperación del país. El que tiene cansancio, el que es conformista, no sirve para luchar y no nos sirve en un proyecto donde cada día se desesperan más y pueden continuar tirando difamaciones. Pongamos el documento, Tito, por favor, en Panamá, cuando Banco Fiscosa, que paradójicamente tiene endeudado a la alcaldía, que también bajó su calificación, no hay alcaldía, está operando bajo la figura de TX y la pregunta es, ¿cómo un banco dedicado a lavado de activos que ha sido penalizado por las mismas actividades que tenemos las pruebas de TX puede manejar los impuestos del pueblo hondureño? Puede manejar una red de farmacias, una red de centros asistenciales, generarle energía, un banco que ya fue sentenciado y obligado a pagar dinero para salir de esas calificaciones de cierre forzado, 90 millones de dólares, o sea, 1.500 millones, pero eso no pasa nada en uno de los dos negocios menos rentables de Banco Fiscosa, quizás con el de 367 millones de dólares que se le dio para el fideicomiso del ENE, con eso se sacó para pagar. Pero los Atala continúan, como dice ahí los nombres, si los acercamos un poquito, el chuzo Atala, Camilo Alejandro Atala, va a continuar pagando campañas de difamación, hágalo, porque sabemos de su cobardía, sabemos que no va a tener la capacidad de poder enfrentar al pueblo hondureño con la verdad, que salgan a decir que no están aptos para manejar los recursos del pueblo hondureño, y eso que nos sigue permitiendo prestarle a los agricultores recuperar, como fue el caso en lloro, de las cooperativas que iban a perder por 20 millones con Banco Atlántida, una garantía de 700 millones y que se les está entregando el préstamo, esas son las satisfacciones y esas son las razones por las que continuamos luchando para liberar el país, lo demás, lo demás, lo saben los Atala, solo es factor de tiempo, entonces, los Rosenthal también manejaban otro banco con el agravante que este dos de los socios quedaron presos por lavado de activos, también tienen por qué difamar de una manera perversa, cruel y cobarde, y cuando se les dice vamos a llegar ahí, televisen y pongan a las personas, nos dicen en diario tiempo y que vamos a revivir un cagáver que solo sirve para extorsionar, lo que queremos es que hoy el pueblo hondureño entienda que la banca estatal se está fortaleciendo en la medida que hemos ido demostrando el lavado de activos y la vinculación de estos bancos con el crimen organizado, y es por lo que hoy no se entiende por qué la generación de estas 14 familias en cuanto a la energía endeudando el país que ya casi eran dueños absolutos, no pueden llegar a una negociación humana para que el pueblo coma. Hay una fiera lucha por continuar haciendo pobres y el deber de un mandato diferente es sacar a los seres humanos de esa paupérrima existencia donde no se tiene otra opción que recuperar lo que nos han robado. Pocas familias. Cuando el pueblo entiende ese panorama, por qué se cercó la capital y se le prestaron 6 mil millones a Ricardo Álvarez y a Miguel Rodrigo Pastor y que esas cuentas se lavaron de la mano del señor Arturo Corrales Álvarez y los Atala y que la capital está empeñada mientras no se libere esa capital. Estamos perdiendo todos y todas y las pruebas ahí están. Ya se le han entregado a la municipalidad incluso con un documento que lo explica detalladamente cómo fue el crimen organizado de la familia Atala. No estamos enfrentando a una pacotilla de ladronzuelos es el poder real de este país y no nos arrepentimos repito la satisfacción en ver al profesor yendo ahí a imprema donde se había constituido un fideicomiso con Banrural que le daba todas las potestades a Banrural de incluso utilizar las instalaciones de imprema el dinero de imprema sin ningún tipo de beneficio para los maestros cómo no vamos a seguir luchando si el señor que está en medio de esos presidentes ambos privados de libertad el señor Fernando Peña presidente ejecutivo de Banrural perdió Banrural en Honduras y está privado de libertad porque hoy para que se asuste usted Banrural es de los maestros y ahí por eso queremos decirle a Ebelio Reyes y queremos que llegue la señora Vilma Morales y que se convoque junta en todos los documentos el mayor accionista es el magisterio se recomienda orientación por la crudeza nosotros le advertimos a la señora en el 2015 cuando Eteldera salió a decir que el tema de los Rosenton era un tema aislado y el mismo el mismo Yanni Rosenton después de escuchar a Eteldera le dice si es que nosotros hicimos el narcoestado eso se está desinstalando y a eso no le tiene que tener miedo el pueblo y es por ello que necesitaban la confusión hoy ya no hay ni siquiera confusión y le digo a los señores de Banco Atlántida esperamos la respuesta por eso no lo demandamos para que no tomaran esto como que era algo individual le ganamos en los juicios y no lo demandamos y hemos seguido luchando para que el pueblo hondureño pudiera entender que la AFP y le hago un llamado al ministro de salud a los maestros las pensiones vuelven a ser públicas eso jamás me lo van a robar eso jamás se lo van a manchar a este equipo que con estos pequeños recursos fue capaz de enfrentar a los monstruos que iba a tener un precio sabíamos y por eso es que hoy se tocó donde Chabelo solo la parte de la calificación no ocupamos no ocupamos inversionistas como William Vélez Sierra que hizo negocios con el delincuente de Guillermo Hueso no se necesitan inversionistas como los de autopistas del Atlántico Adasa que es la que cobra los peajes que ya vamos por ellos por los peajes no se requieren inversionistas que vengan a hacer negocios con el narcoestado en estos seis meses han entrado siete inversionistas en energía en tecnología en la parte agropecuaria para la venta de insumos y derivados y eso no lo van a publicar pero no han vuelto a entrar peruanos y colombianos o chapines que terminaron presos que hicieron negocio con esta banca y eso es lo que les duele que el señor Fernando Peña ya no va a poder hablarle al señor Ignacio William que está al costado derecho que estaban en la superintendencia de la alianza público-privada que demostramos que 23 de los contratos esos provenían de los cachiros socios de Gianni Benjamín Rosenthal de César Rosenthal y de Jaime Rosenthal entonces la réplica era en canal 11 familia Rosenthal porque ustedes hicieron negocios con ellos Iván Rural tomó las instalaciones donde estaba el Banco Continental y no hubo mayor refriega cuando decían viene ya ni el vengador todo era arreglado con Juanchi y su única razón era fraguar el vínculo con Juan Orlando Hernández para la continuidad de Tito Nazia Fura y que este país se continuara hundiendo todo fue hablado por eso no nos aterra que ustedes continúen desesperándose y cometiendo incluso hasta torpezas porque ustedes deben saber que no hemos sido nosotros ni el pueblo fueron sus actitudes y sus actividades las que los llevaron a estar como convictos y pusieron en la calle a cientos de miles de personas y que han estado vinculados a organizaciones criminales donde les han robado tierras como en la chumbagua donde han generado corrupciones como la del estadio olímpico que no terminaron el proyecto y que eso es lo que les duele pero ya por lo menos hoy en las portadas y pasados en los telenoticieros y viendo la cobardía de no dar réplica se comportan igual a Emil Javuit que socio de ustedes dueño de Radio Cadena Voces vamos a escuchar a Ed Teldera el 7 de octubre de 2015 OFAC designó al Banco Continental SA y a otras empresas y personas relacionadas con este por narcotráfico internacional y facilitadores de lavado de dinero y ganancias procedentes del narcotráfico es importante resaltar que este es un caso aislado y no sistémico que este es un caso aislado y no sistémico que este es un caso aislado y no sistémico por lo cual el público en general puede tener la plena confianza en el sistema financiero nacional y el país ahora a confesión de parte relevo de prueba quiero demostrarle esto a la familia Rosenthal porque las infamias del crimen organizado del cual se vinculó este delincuente no les puede generar a ustedes enojo si ustedes lavaron el dinero de la una de las organizaciones que ha confesado 89 asesinatos locachiro ustedes estimularon el crimen organizado y quiero decirle algo más al pueblo hondureño quienes tatuaron a nuestro pueblo a nuestra sociedad excluida empobrecida fueron estos porque hoy es bien fácil hablar de antisociales de mareros que hizo el estado que hizo la empresa privada que opción le dejó a ese 45% de hogares monoparentales provocados por el crimen organizado con los que hizo negocios el señor Rosenthal y el emporium criminal que también no solo los Rosenthal los cheques los manejo Jorge Hueso Aria las cuentas las manejaba Jorge Hueso Aria de los cachiros de Winter Blanco del señor Juan Orlando Hernández Alvarado no era un caso aislado señora de Telderas y fuimos a la Comisión Nacional de Banca y Seguro y hoy cuando el pueblo se deja distraerse le olvida que la Comisión Nacional de Banca y Seguro hoy no la pusieron los narcos ni los banqueros la puso usted y que tenemos la capacidad para ir a traer cualquier tipo de información y poder cerrar ponerlo Tito venimos empezando mi hermano entonces por eso Televisa Intropone a Don Jorge Hueso Aria a hablar como que es un gran estadista no pónganlo a hablar como el hombre que fue capaz de bajarle los intermitentes al lavado de activos usted va a comprar 500 dólares y no se los van a vender mucho menos para que usted haga cuenta de ahorro en dólares o depósitos a plazo fijo que tanta credibilidad tenía el papá de los cachiro que tanta amistad que le pudo colocar su dinero a plazo fijo y ese dinero porque no se le devuelve para resarcir los daños ocasionados en la sociedad del pueblo hondureño porque la corte y es ahí donde por eso quieren que los mismos actores sean los que manejen la corte porque la han manejado como manejan sus haciendas públicas esos bancos que se demostró para que no manejaran la distribución de la medicina con el fideicomiso en salud no jode venancio y también ponen el pozo para que nos difamen para que se equivoquen de manera torpe diciendo que la secretaria de trabajo es Katia Lara y que eso es nepotismo averigüen bien majaderos o que tengo una cuñada como la ministra de cultura averigüen bien majaderos no se desesperen que lo que quiere el pueblo hondureño es que le digan como pusieron en riesgo al país como provocaron esa inseguridad jurídica y como tenían tanta ventaja a los cacheros de armar cuentas de cheques en dólares don Camilo Atala enfrintenos con una investigación saque las cuentas y vea si alguien del equipo de investigación del perro amarillo tiene una irregularidad en el país ustedes trabajaron con los cachiros hoy son los principales testigos en el caso de Juan Orlando Hernández el tema que nos debe interesar y si en todo caso se quiere transparentar al país que nos digan como el fideicomiso de Camilo Alejandro Atala manejado con más de 387 millones de dólares le pagaba a esa generadora de 23 contratos que provenían del crimen organizado y del narcotráfico eso es lo que estamos haciendo y por ello la difamación continuará pero eso no nos quita el sueño se hacen chiquitos los días porque necesitamos que digan los generadores no vamos a aceptar la propuesta del gobierno el pueblo tiene que entrar a las plantas no vamos a volver a generar el pueblo tiene que entrar a las plantas ahora yo le digo yo le digo a los medios de comunicación y porque no ponen que ya los bancos ya y la comisión nacional de banquiseguro tendrá que mandar la nota para que salgan de basilea 2 basilea 2 es una autorización para que los dueños de los bancos tomaran esos más de 120 mil millones y los invirtieran en farmacia en energía en represa hoy ya no pueden hacerlo por eso cuando se les desactivó los via y comiso comenzaron a reciar los tres chiflados ahorita han de estar vida personal inventando difamando calumniando como lo hacen los nosotros continuamos evidenciando que la dictadura real de este país que han sido los bancos y que el delincuente que manejó y les enseñó a robar don Jaime Rosenthal les hubiera dicho que no fueran tan torpes en confesar incluso hasta su vínculo con el crimen organizado vamos a escuchar a don Johnny Rosenthal cuando le dice a Chabelo mire Chabelo es que por el caso que nos están culpando si nosotros trabajamos entonces se van a ir todos los bancos banqueros privados de libertad por cocaína por lavado de activo y aquí tenemos la sentencia en firme que la vamos a enseñar ese es el dolor suyo las propiedades con las que se quedaron de los cachillos sentencia en firme de los Rosenthal entonces lo que quieren es debilitar al equipo de investigación a los mensajeros dice él no trabaja en ninguna institución del estado para que hablen de nepotismo o que ensaña sus redes o ensancha sus redes de poder ustedes ensancharon sus redes de poder todos los que están aquí hicieron negocios con ustedes y están todos los cheques y la sentencia en firme que ya ni es un criminal un delincuente y le quiero decir porque no nos refuta que Luis Mata Echeverry que don William Hall Micheletti están en un endaime que todavía no lo han sacado y que esa sentencia en firme en Honduras como lavadores de activos y que ha sacado a defender porque ya le exigieron a Micheletti salga porque el sobrino de él que es con quienes han lavado activos socio de Yankel Rosenthal tiene que desestabilizar si no fueran bien las cosas todo cantara como borrioncito les recomendamos orientación por la crudeza nosotros no estamos pidiendo cacao y si nos dan el derecho a réplica fabuloso el canal 11 en el emporium en el que negociaron para que solo les quitaran una casa cerraran diario tiempo donde tenían a los trabajadores con mayor antigüedad y había que pagar prestaciones que no se las pagaron ahora nuestro objetivo fue combatir la narcodictadura financiera sabíamos que iban a utilizar cualquier tipo de artimaña no nos extraña sigan escuchemos cuando dice Yannick que incluso Juan Orlando le hacía transacciones de los cachiros por el CIAFI el CIAFI es el token del Estado por eso fue consolidado bajo la sentencia después de el señor Tony Hernández Alvarado como narco Estado Honduras eso fue lo que heredaron a esta nueva administración y eso es lo que se está desinstalando liberando el territorio donde aterrizaban las avionetas que han dejado botado en el río Coco han dejado botado las extensiones de tierra como les reitero sigan en la campaña solo no nos manden a matar porque están unidos todos los banqueros a través de intermediarios hoy vamos a dar otra dirección poned mucha atención Yannick lo que vos confesaste solo eso hemos hablado y repartí las responsabilidades decirle a Leopoldo Crivelli que te ayude decirle a Samara Catán que te ayude a Lojándal que te ayude porque vos no lo hiciste solo decirle a Camilo Atala que te ayude a Guillermo Hueso que te ayude pero no para enredarte más Quiero en primer lugar rechazar verdaderamente estas acusaciones hace muchos años más de 80 años que el grupo continental ha operado en Honduras la mayoría de los hondureños conoce las empresas de este grupo sabe a qué nos hemos dedicado y sabe perfectamente que en ningún momento hemos sido ni narcotraficantes ni lavadores de activos creo que nosotros vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para defendernos para demostrar nuestra inocencia y para aclarar ante las autoridades americanas que han cometido un error en nuestro caso acusándonos de un delito que realmente no tiene ningún sustento y que nosotros tenemos claro que no hemos cometido yo creo que la mayoría de los hondureños sabe quién soy yo por mi actividad política sabe quién es mi padre por su actividad política ni siquiera en las campañas que son los momentos más sucios que hay para increparse y denunciarse entre los políticos sobre cualquier defecto se nos ha acusado de que hemos sido lavadores de activos y muchísimo menos narcotraficantes realmente no conozco qué operaciones hubieran habido ni en el 2004 ni en el 2015 ni en el 2014 porque realmente nosotros no hemos tenido operaciones atípicas como la llama la ley que no se le olvide a usted esa frase operaciones atípicas y te hago un llamado Marlon Duarte te fijas por qué con delincuentes de quincuagésima categoría no se pueden hacer acuerdos abogado Marlon Duarte te fijas por qué incluso tener miedo y no te obliguen a realizar otro tipo de tareas porque estos no conocen de ética como se llama acciones atípicas transacciones atípicas no se le va a olvidar eso vamos a ir escuchando operaciones hubieran habido ni en el 2004 ni en el 2015 ni en el 2014 porque realmente nosotros no hemos tenido operaciones atípicas como la llama la ley de hecho hemos trabajado muy de cerca con la Comisión de Bancos y la Fiscalía Especial del Crimen Organizado en Honduras para suministrar toda la información que ellos han requerido cuando han pedido información sobre las personas que han sido siendo capturadas extraditadas y al mismo tiempo pues con ellos nosotros hemos ido revisando las operaciones del Banco Continental la Comisión de Bancos nos revisa dos veces por año cada seis meses llega el banco a revisar todas las actuaciones que el banco ha hecho todas las operaciones que el banco ha hecho y en ningún momento se nos indicó se nos señaló que alguna de las operaciones que habíamos hecho fuera ilegal y en ningún momento se nos indicó se nos señaló que alguna de las operaciones que habíamos hecho fuera ilegal y en ningún momento se nos indicó se nos señaló que alguna de las operaciones que habíamos hecho fuera ilegal el grupo continental tenía dos relaciones una es que la empacadora continental que está ahí señalada le compraba ganado a una empresa que se llamaba Ganaderos Agricultores del Norte, que era de la familia Rivera Maravillada. La segunda operación es que el Banco Continental les dio algunos préstamos a algunas de esas empresas. Y esos préstamos, esto sí es importante. Pare ahí, pare ahí. Entonces yo cuando le mando el mensaje a Yanni de que sé que ellos mienten con una facilidad, las transacciones es que le prestaron y le compraron carne. Sacaban una percha de cheques, produjeron cuentas de ahorro, de cheques en dólares, plazos a, dineros a plazo fijo, de compra y venta. Pongamos los cheques, las cuentas de ahorro, sumas multimillonarias, pero con esa facilidad mienten, esa psicopatía es típica en las mentes criminales. No solo es una, chiquito, Ganaderos Agricultores del Norte, Javier Heriberto Rivera Maradiaga, cuenta de cheques en la Empira, 013-000848, David Leonel Rivera Maradiaga, el mero cachirón, cuenta de cheques en lempiras, David Leonel Rivera Maradiaga, cuenta de cheques en dólares, una transacción. Por eso es que, me digo mío, por eso es que la embajada de los Estados Unidos, claro, si la embajada de Estados Unidos quisiera combatir a los corruptores, desde el, los hubiera parado, le mandaron una nota a Jaime, y le digo Jaime, sí, yo sé que hay alguna transacción, exdiputado y empresario hondureño sentenciado a 36 meses en prisión por lavado de dinero, la embajada de Estados Unidos, y con un pleno conocimiento desde hace tiempo, ahora, ese era el banco de estos criminales delincuentes, ahora, para lavar activos se requiere de una red o un concierto de empresas articuladas para dichos fines. Esa sentencia en Honduras está en firme, metió un recurso de casación y es por ello que han querido desacreditar a los mensajeros, nunca el mensaje, nunca las pruebas, y por ello, hoy Banco Atlántida que le toca con fecha 22 de julio por eso es que estaban todos estos meses desde noviembre del año pasado, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, ya hoy, ya no tienen justificación. Le decían a la FTC, a todos los organismos internacionales, vea si ellos son personas que están mintiendo, ustedes publiquen este documentito, no me, ahora, ¿en qué nos beneficia a nosotros? Ver a nuestros compatriotas sacando el dinerito en préstamos en banadeza, ver a aquellos que ya solo miraban el suelo y el cielo y lloraban de impotencia. 22 de julio del 2022, 4 y 47, no lo van a olvidar nunca los banqueros. Ya no es ese banco que surgió de la bananera maldita, no, ahora es un banco de gángster, lavado de activos, lo que pasa es que estos hacen calificación de otras y muy rimbombantes aristas, no, es lavado de activos, nos seguimos manteniendo, es estafa, es abrir un banco con premeditación, alevosía y ventaja en Belice, el cual lo cerraron, y nosotros nos fuimos solo con el pueblo a los tribunales. Entonces, solo los que nos atacan, vean ustedes, Banco Atlántida, atrás, Banco Atlántida, mírenlo insultando, Banco Atlántida atrás, el único, Ficosa, el único sector generadores que son la verdadera dictadura, que les caemos mal, y a los que ponen a trabajar, pues está bien, que ganen su dinerito, es más, hasta los canales, que agarren su pistillo, más que con seis meses sin pauta. y esos préstamos, esto sí es importante lo que voy a señalar, jamás los pagaron con efectivo, siempre pagaron con cheques de otros bancos, siempre pagaron con cheques de otros bancos, siempre pagaron con cheques de otros bancos, e inclusive con transferencias por Siafi, que venían del gobierno, de operaciones de contratos que tenía esta familia o otras empresas relacionadas con el gobierno. Con cheques de otros bancos, pero ¿y qué dice la señora, que dijo la señora Telnera? ¿Y por qué estamos hoy satisfechos con esa sentencia para el banco? Porque eso no es una fake news, donde a Goberto Rodríguez y todas las atrapillas que se prestó para la difamación perversa, criminal y abyecta, cobarde, era para evitar que los bancos entren a la calificadora, son ladrones, son lavadores y el beneficio es colectivo para el país. Los institutos de previsión social y todo el sistema de cooperativa ya no está obligado a tener que tener su dinero tutelado por una banca comercial que está sentenciada como riesgosa. Son bien suaves porque no le ponen ni un solo, como lavadoras industriales de dinero como dice don Gianni. Esto sí es importante lo que voy a decirles. Nunca nos pagaron efectivos, venían de otros bancos con cheques, incluso cheques del gobierno. Los cachiros no son criminales, son empresarios, son banqueros. Ahora, confesaron que de la mano de estos banqueros asesinaron 89 personas, nada más. Entonces, cuando nosotros le reclamamos a la señora Teldera que toda esa banca estaba en lavado de activos y que era un hecho sistémico, no se hubiese empobrecido al país, no se hubieran tomado los dineros para invertirlos en el centro cívico gubernamental, en el aeropuerto de Palmerola, que esas son las decisiones políticas que hay que tomar y que se siguen en función de esa escalada de recuperación del país. El problema de la economía en Honduras no es técnico, el problema es que los generadores tienen contratos que vienen de los narcos y la pregunta es ¿cómo se va a negociar o cómo se va a poner en riesgo? Y lo vamos a advertir si son lavadores de activos. Para reforzar eso, James Neelon, porque este ha andado diciendo que él no es lavador de activos y queremos decir porque todo está en función de que se está negociando y no se quiere llegar al justo y precio por miedo a que digan los países estamos trabajando contra una banca de ladrones, de criminales, de lavadores de activos. Escuchemos a James Neelon. Hemos seguido colaborando para mejorar la seguridad, para fortalecer las instituciones y para crear oportunidades económicas para los hondureños. Algunos ejemplos, no más, de cómo hemos trabajado juntos en el último año. en octubre del año pasado realizamos un trabajo conjunto en el asunto del Banco Continental mandando un mensaje muy fuerte en cuanto a la corrupción y al lavado de activos. Realizamos un trabajo conjunto en el asunto del Banco Continental mandando un mensaje muy fuerte en cuanto a la corrupción y al lavado de activos. Realizamos un trabajo conjunto en el asunto del Banco Continental mandando un mensaje muy fuerte en cuanto a la corrupción y al lavado de activos. Miren que este no puede ni hablar y este viene aquí y dice hicimos una labor muy fuerte y cerramos Banco Continental por lavado de activos es injerencia agroteca porque hay un ministerio público. No, venimos y cerramos es sistémico no estás oyendo que el lavador de activos eso fue lo que negoció con los gringos porque los gringos business son business para salvar el otro sector criminal de la banca y le pagaban abogado a esta rata. Entonces los gringos con doble rasero con doble moral que saben que todos los bancos tienen las mismas transacciones incluso que lo pudieron parar. Escuchemos al mismo Yanni cuando dice Camilo Atala pudo parar esa Guillermo Bueso pudo parar eso incluso él dice mi error fue que no los paré yo me di cuenta escúchenlo pues y tengo que preguntarte en una forma obligada cómo podemos explicarnos o cómo le explicas tú a la sociedad es que esto es indescriptible es que este país ha sido cantinflexo la señora Yadira me engaña que fue diputada sin oler mier durante años le dice porque hice una propia conversación te tengo que preguntar esto obligada era candidato presidencial como no van a mentir César si a mí no me molesta que ustedes pongan si a mí no nadie los mira es como los tres chiflados a mí interés el problema es que quieran pasar al otro escaño de violencia y ese es un mensaje a las 14 familias que como decía Alanda Verde que le mandaron a dar para abajo esas son las escaladas de violencia que van tomando entonces ahí se dejan los nombres de los empresarios con los que se ha estado Juan con como puta y tengo que preguntarte en una forma obligada cómo podemos explicarnos o cómo le explicas tú a la sociedad cómo pudiste vincularte con estos grupos sabías que estaban con bienes de origen ilícito bueno lo que ocurrió es que el cachiro primero fue cliente antes de ser narco cachiro primero fue cliente antes de ser narco cachiro primero fue cliente antes de ser narco o sea él es cliente de empacadora desde los noventas principio de los noventas y se convierte en narco de acuerdo a lo que él mismo dice en el 2003 y yo regreso del gobierno porque yo vivía en Tegucigalpa estaba en el gobierno de Melcelaya y regresé aquí a San Pedro Sula en el 2008 ganado ya en la empacadora cinco años más yo lo debí haber cortado y ignoré eso y permití que él siguiera vendiendo ganado ya en la empacadora cinco años más yo lo debí haber cortado y ignoré eso y permití que él siguiera vendiendo ganado ya en la empacadora cinco años más y hasta que en el 2013 a él lo acusaron en Estados Unidos bueno en ese primero lo designaron en la OFAC antes de que lo acusaran y cuando lo designaron en la OFAC yo me enteré y inmediatamente lo corté como cliente ¿es posible ya ni cortar esas relaciones? sí, lo corté yo en ese momento lo corté a él por supuesto que ellos son personas peligrosas pero yo lo hice esto es lo que queremos evitar nosotros o sea la réplica es que ustedes tienen que decir de dónde se sacan eso y todo lo que han publicado es mentira todo lo que dicen en el canal es mentira entonces y como este no es son peligrosos debo admitirme yo los pude parar pero se dice ay pueblo 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 Camilo Atalanta Jacobo Nicolás Atalanta me dijo no lo mandamos a matar a Verde esto es Ebelio Reyes que casualidad que se hizo accionista mayoritario en Banrural vaya pida ahorita que le den las acciones sistema financiero de manera sistemática estos delincuentes lavadores de activos lo contaminaron con dinero el nuevo viene ahí en Nilon y dice hemos dado un duro golpe y Ficosa si tenía más cuentas en Ficosa y en Banco Atlántida pone en Banco Atlántida en Banco Atlántida tenía un cachivo cuéntalo cachiro ustedes no combaten el delito ustedes combaten personas para mutarlas en persona ¿por qué no se pudo parar a Banco Atlántida? no se hubiera hecho tanto negocio y endeudamiento que tenemos con ellos ahora ¿se debe declarar dolosa la deuda que se tiene con Banco Atlántida? por supuesto ahora le pregunto a cualquier abogado a cualquier jurista internacional a cualquier constitucionalista tenemos las pruebas que fue con un narcotraficante el endeudamiento del país ¿cómo se puede pagar eso? y más aún cuando este pueblo se estaba muriendo de hambre se le cerraron los bancos de producción hoy se han aperturado y eso no lo van a perdonar entonces dice Yanny que continúa hablando ahí si por analogía me clavaran a mí lo que le clavaron al cachiro están jodiendo el programa usted va a ver que lo frizan y todo porque es que el problema es que a ellos les duele cuando explicamos la verdad miren usted mira los postes salga de su casa y vea los postes solo tiene que haber cuatro alambres así son los ruedos de alambre que hay todas las cableras entonces si está queriendo cobrar impuestos por eso están enojados la economía solo tiene dos ejes para su medición la política fiscal que es los ingresos y los egresos y la política monetaria todo eso ha sido controlado por estos lavadores de activos y estos criminales la figura del estado solo ha sido una figura jurídica como organización política al servicio de esa clase dominante hoy que el estado se recupera a través de una asamblea popular el 28 de noviembre que dice cambiamos las relaciones ya no queremos esa continuidad del crimen organizado queremos regresar a un estado de derecho y de bienestar que no es un proceso revolucionario por favor si estamos volviendo a la era medieval donde comer es un derecho ir a un hospital que tienen los atales y que los tienen los catán es un derecho solo hay que quitárselo y eso lo encuentran como atentado contra la empresa privada la inversión yo le pregunto a Juan Ferreira yo le pregunto a los del COEP ustedes ven normal eso si eso es para que ustedes tengan un manual con los empresarios y digan miren no lo han expulsado Bayani bueno dice que es por analogía que le deben aplicar no aquí hay una sentencia en firme y por eso es que necesitamos una corte que tenga la facultad de no mirar personas sino que delito como hemos hecho en el perro amarillo yo ni quiero tener amistad con ningún criminal de eso ahora el delito daña la economía del país y esa economía genera una masiva cantidad de pobres que después se tatúan por esa consecuencia de hechos quien los tatúa la clase parasitaria que opciones tiene el ciudadano y la ciudadana meterse a un refugio donde le pagan hasta catorceavo entonces los ricos por corrupción en este país su única razón de ser es seguir acumulando uno piensa que pueden cambiar y estas no importa con quien acrecentan la economía yo me declaré culpable por un monto de 250 mil dólares en Honduras el delito no existe pero si por analogía me aplicaran la pena del delito de lavado de activos si por analogía me aplicaran la pena del delito de lavado de activos si por analogía me aplicaran la pena del delito de lavado de activos esa pena debería ser el doble del monto que yo me declaré culpable o sea 500 mil dólares pero a mí ya me había puesto una pena en Estados Unidos o sea allá me pusieron una multa y me pusieron una privación de dominio ok vamos a sacar cuentas con el pueblo así a ojo de buen cubero para los rosen poner los cheques ahí porque ahí no están todos los cheques usted cree que en esa en ese lavado de activos solo con solo con los cheques no estamos hablando de las propiedades de las 31 cuentas personales no estamos hablando de los otros productos financieros usted cree que solo lavó 250 mil dólares en 31 cuentas entre 250 mil dólares cuánto tiene en cada cuenta 250 mil dólares o sea que puso como 8 mil dólares en cada cuenta ustedes creen eso por ejemplo en la cuenta número 012 0281 196 que es una cuenta en dólares de débil y en el rivera maradiaga andaba acabado el cachiro que solo puso 8 mil dólares ahí vamos a ir a la de aquí abajo cuenta de ahorro en dólares 02 19 01 92 27 usted cree que solo 8 mil dolarito porque dice yo me declaré culpable por 250 mil dólares en 31 cuentas ajá más las propiedades más los vines en la procesadora de carne más la cementera más la pauta publicitaria en canal 11 más la construcción del estadio más la generadora de energía que nunca generó ni un mega más las inversiones turísticas joya grande no como es que solo 250 mil dolarito ajá y si por analogía póngale que me pongan el doble 500 mil dólares mire como manejan esto así manejan como hacienda ajá y porque el señor no habla de Atlántida tuvimos que hablar nosotros el señor James Nealon y le decimos al embajador a Doe con esos mismos está hablando usted con esos lavadores que le llaman error que lo pudieron detener los negocios pero que no los detuvieron dineros calientes del narcotráfico de los cuales se lavaron a través del estado y de la banca provienen de disparos de sangre de crimen organizado ya ni estuvo en la compra de la elección de la corte y ahí está el endaimet donde también los cachiros pusieron plata para comprar la corte suprema donde Oscar Najera perdón Freddy Najera en su sentencia que está ahora mismo en curso habla de todos los diputados que vendieron su voto por billete la pregunta es estará hiedra con ese billete yo pregunto yo pregunto yo pregunto porque Freddy Najera fue el encargado de recolectar según los cachiros y según la confección de él en el endaimet aquí estaba dice en el endaimet vamos a recordar el 26 de julio del 2017 como admitió hoy en la corte federal de manhattan yanny rosenthal un político y hombre de negocios hondureño también se convirtió en un lavador de dinero para una organización de tráfico de drogas cruelmente violenta conocida como los cachiros argumento oficial aquí no estamos hablando cuentos ahí menciona a todos los jueces ahora y la corte con billetes de narcotráfico también está inversiones continental de panamá y la sentencia en firme acá no puede haber un amparo para este criminal delincuente y de eso nos encargaremos nosotros por eso es que la réplica era necesaria para ir a decir y pongan la mañana les estoy aclarando ahora pongan un poquito de eso como los medios de comunicación pueden ser objetivos como los medios de comunicación pueden ser objetivos en esta gran conflicto de interés aquí está porque es un documento oficial de la USA y aquí no se habla con supuestos y la gente que participaron ahí Yankel Antonio Rosenthal Cuello Jaime Rosenthal Oliva y para reforzar esa sentencia porque a esto les duele un poco cuando ya Juan Orlando se vio entregado y sabiendo que había lavado activos con todos ellos como dicen cheques del gobierno negocios con el gobierno Juan Orlando los quema porque es que el ministro de inversiones fue Yankel Rosenthal de Juan Orlando Hernández ahí está la foto cuando lo juramentó y metieron dinero junto a Mario Canaguati junto a Jesús Canaguati junto a Emil Javuit Medrano Camilo Atala Guillermo Hueso todos apoyaron a Juan Orlando Hernández el narcotraficante que hoy privado de libertad puede escribir uno de los mejores libros de la historia no ahí están en el festejo ahí están en Rebano ahí están ahí están y cómo tienen las cejas ahí y ahí ahí se fue bien Juanchi porque mira con espalda si no hay nada si bien dice Gilda cuando no está por cometer un crimen sino que va en función del gozo de placer las cejas las tiene normales tiene razón Gilda más bien este se mira como me agarró Juanchi que emoción me agarró Juanchi no uy como pero como que ha visto a Messi pues me agarró Juanchi y ahí está el ladroncito Rigoberto Chan Castillo ese es el verdadero testigo que hay que llevar ahorita con los contratos que firmó él y Gladys Aurora de los cachiros es que eso es lo que estamos explicando ministro de inversiones ¿a quién iba a traer un narco narcotraficante compadre ¿por qué fue ese cargo? por el dinero caliente del narcotráfico que se le otorgó ahora estos si nunca perdieron el glamour Juanchi si lo hicieron perder el glamour y miren esto como sale ahí vienen de estar jalados pero vienen con corbata con mejores trajes al mal tiempo buena cara mira Juanchi no pero Juanchi algo se tiene preparado ahí con ese su uniforme salió con un jeansito así como que un albañil aquellos son narcos ladrones pero no hay que perder el glamour Juanchi pues no es la diferencia entre los dos cuando van saliendo de la corte ahí se mira triste ya cuando vino había la Juanchi pongámosle por qué fue nombrado ministro si es que vamos a preguntarle al público que habrá pasado ahí que negocio como dice Yanni que venía del gobierno que les habrá dicho ahí Juanchi que les dijo miren aquí vamos con todo la cementera de ustedes van a hacer el estadio pero ahí había cortado el pelo entonces vamos a escuchar este señor cuando dice que lo apoyaron con dinero lo apoyaron con dinero y hay una en la que explica las dos partes cuando el señor Juan Orlando dice que él su ministro es narco y luego dice nosotros apoyamos a Juan Orlando ok vamos la candidatura de Juan Orlando pues representa algo mejor para nuestro país y en este momento pues es el que el que creo que puede ser lo mejor para salir adelante en un momento que nuestro país está en crisis un país que ha vivido una crisis política recientemente y que tiene ahorita una gran oportunidad y conozco la capacidad de ejecución la capacidad de diligencia que tiene Juan Orlando lo conozco hace 20 años fuimos compañeros de cámara juntos y creo que ya no pues son suficientes razones para pensar en nuestro país y apoyar esta candidatura lo he hecho desde el inicio de las elecciones generales y ahora pues lo estamos haciendo más de frente o sea que usted apoya a Juan Orlando Hernández definitivamente lo apoyamos en convicción lo apoyamos económicamente y lo vamos a apoyar con el voto también lo apoyamos en convicción lo apoyamos económicamente y lo vamos a apoyar con el voto también lo apoyamos en convicción lo apoyamos económicamente y lo vamos a apoyar con el voto también pero usted es liberal Yo he sido liberal toda mi vida Pero creo, como le digo, que hoy por hoy Es más importante Pensar en nuestro país que pensar en un partido ¿No cree que se va A molestar su tío? No, no, para nada Yo hablé con él, con mi primo Yanni Pero vi que Vi que el periodista le dijo Eh Eh Se va a nosar No, me decía el tío El que nos está manando Es que esto vi que He visto una característica en estos Como tontos también, como imbéciles No, mire, es que estos son Como advenedizos en ese crimen organizado Es que Al Capón era Avispado, pues, Pablo Vito Corleone Estos son los verdaderos pandilleros Seguimos escuchando Ah, es que va a malar Mi primo Yanni tampoco está allá De acuerdo, es que vamos en el business No, no, para nada Yo hablé con él Con mi primo Yanni Y definitivamente, pues Esta es una decisión personal No es una decisión familiar Es una decisión personal Y que la respetan, pues Porque Creo Estoy apoyando fielmente Que es la mejor decisión Para nuestro país ¿Se cambia de partido? Estoy apoyando la candidatura De Juan Orlando O sea, yo no No estoy renunciando a un partido No estoy renunciando a una Convicción Estoy Pensando más en nuestro país Que en un partido Y de forma inmediata Nos vamos Porque Vamos a leer esto Que está en una cápsula Que este es el chat Este es el chat Que arman en Y que lee Juan Orlando Que sabe que son narcos Y le dice Sin excepción alguna Todos los que están en esta lista Son narcotraficantes De intercepciones de la DEA Entonces Ustedes creen Que están reprimiendo el programa No se enojen No se enojen Solo estamos hablando La verdad No dejen entrar los mensajes La gente no puede comentar Ahí No puede comentar Y así también En YouTube Ahorita es tendencia En Latinoamérica Que eso es lo que Les ha ardido esto Que les hicimos un programa Con tantísima calidad Y también Popular Ahí No se puede No se puede entrar Entonces de ahí Los deja Y los reenví Ok Vamos a escuchar Al narcotraficante Juan Orlando Hernández Que ya cuando mira Que lo están dejando solo Le dice Aquí tengo los chats Así que Juan Orlando Está claro Que se la va a comer toda Dice Aquí La DEA Bajo estas intercepciones Sin excepción alguna Son Narcotraficantes La primera grabación Es del 7 de noviembre Del año 2013 Es del 7 de noviembre Del año 2013 Es del 7 de noviembre Del año 2013 Es decir Dos o tres semanas antes De las elecciones presidenciales Del 24 de noviembre Y los narcos Ya habían visto Que yo había impulsado La extradición A pesar de todos Sus intentos Por detenerla Los narcos sabían Sabían Que hablaba en serio Cuando decía Que para Recuperar la paz Y la tranquilidad Del país Yo Juan Orlando Hernández Iba a hacer Lo que tenía que hacer Y aquí tenemos El audio De los narcos En esa reunión Del 7 de noviembre Y los nombraré Para todos ustedes Y para el mundo De Vilionel Rivera Maradiaga El cachiro Carlos Arnoldo Lobo El negro lobo Héctor Emilio Fernández Rosa Don H Jankel Rosenthal Jankel Rosenthal Jankel Rosenthal De lo que se van a dar cuenta Es que todas estas personas Vale Por eso Por eso Hoy En Televisentro Que se tuvo que hablar De eso Nelson Ávila Dice El adjetivo Calificativo De narcoestado Por los Estados Unidos Sigue dañando Ahora Que hay un gobierno Que ganó las elecciones Con una amplia mayoría Y Estados Unidos Y Estados Unidos Sabe que en todas las instituciones Judiciales y policiales Tiene agentes Así de intervenido Está el país Entonces Trabajaban de la mano Con esta gente O entreguían Sus informes Porque Vamos con Ismaelito Cepeda Hoy es un día De felicidad Para toda la gente Que nos ha apoyado Corazones Para mi pueblo Se les demostró Que ese banco Era dirigido Por una banda De criminales Delincuentes Encabezada Por Luz Baja Ismael Cepeda Le dijo a Renato Y Renato Nos hemos quedado Porque no dio el nombre Renato O le hubiera preguntado Cual banco Tiene prohibido Hoy Y Honduras Se encuentra Aún En estos momentos En una economía Altamente especulativa Entonces Cuando hay una perspectiva Negativa Es que existe La posibilidad Inmediata En que caigamos En una nota Más baja Entonces ¿Qué significa eso? ¿Cuál es el impacto? Y estábamos hablando Entre La publicidad Bueno Que existe también Un efecto De bola de nieve Hacia las inversiones privadas Por ejemplo Hay ya Un banco A nivel nacional De los más fuertes Que bajó Su calificación De riesgo Y Aunque no es Standard & Poor Aunque no es Moody Sino Fish Ranking Coloca como Esa perspectiva Negativa Del soberano Es decir Del estado De Honduras Ya está afectando Enormemente O posiblemente En algún grado A el sistema financiero Está afectando Aún hasta La alcaldía Del distrito central Que ha entrado También En endeudamiento Externo Fish Ranking Bajo la categoría De la alcaldía Y uno diría Bueno ¿Qué está sucediendo Con estos mensajes Con estas calificaciones Que también Viene un efecto Para el sector Privado Y eso También hay que Colocarlo De manera muy Contundente Que es Los efectos Que puede Traer Estas calificaciones Y estas Perspectivas De caer Aún En notas Más bajas Porque Las notas Que tenemos También hay que Decirlo O sea Somos Un país Con muchas Complejidades Muchas complicaciones Y seguimos En una gran Incertidumbre En posibilidades De insolvencia Del endeudamiento Público Y está afectando Al dinamismo Real de la economía Así es ¿Cuál es nuestra Satisfacción? En esa nota Vea usted Que La central de riesgo ¿A cuántos Ciudadanos Agricultores Cree que le prestó Van a esa Ahorita que estaban En la central de riesgo No tiene validez Y no ladrones eso Y observar eso De personas Que van a traer Su dinerito Con la identidad Y con la tierra Si pero Miren El documento Que me ha dado El banco Porque me la tiene Hipotecada No importa El ingeniero Erling Mengiro Porque el pueblo Ha pagado siempre Ahora Incluso A tasas Del 64% Hoy Al 2.5% Esas son Las satisfacciones Que no Se pueden Comprar Esas se Construyen Y hoy Que sale Ese banco Y que nos Decían Que estábamos Queriendo Los dañar Y ellos Pagan Campañas De difamación La verdad Siempre Sale La luz Ahora Yo le digo A luz baja Yo le digo A luz baja Por eso No demandamos Personalmente Para no No vernos Involucrados En el proceso De investigación Solo Develara Que la banca Aquí no solo Lava Sino que seca Dinero Entonces Mucha atención Peligroso Y en el edificio Rosenthal De canal 11 También Otro call center Ahora Luz baja Salga mañana Y dele la cara Al pueblo Que bajo su administración Se encontraron Los graves Daños A la economía Y el riesgo El haber Construido Un emporium Económico Desde un banco Con un narcotraficante Que dirigía Una banda De narcotraficante Esa es la satisfacción Que queríamos tener Que es bello Ser honesto Criminal Porque salieron A desmentirnos Esto no es de ahorita Llevamos años Pero ya que Estas Calificadoras Que no Nos interesan Nos interesa Que el ministerio Público Vaya Y les diga Y como que ustedes Tienen la misma cuenta Que los cachilos No nos interesa Que lleguen Los gringos No Que llegue El ministerio Público O que renuncie Que la junta Directiva Salga mañana A decirnos De los 24 millones De dólares Que pronto saldrá En la película Que Lavaron Con Dante Mossi En Banco Atlantia Del proyecto De Deza Eso es lo que Queremos Y que los Generadores De energía Que están Que están Con un grave Conflicto Porque si Ceden En este momento Y eso Lo debemos Entender Como pueblo Si ceden En este momento Saben Que el emporio Se les cae Y por eso Están queriendo Chantajear Están Violentamente Desestabilizando La democracia Porque Saben Que todo Está pegado Con babas Los contratos Que hicieron Con el narcotraficante Y no vamos A parar Y hay otro Método También Que faculta Al pueblo Para recuperar El país Que es La no Obediencia A funciones Usurpadoras Y se puede Convocar A una insurrección Pero que lo que Necesitamos Es recuperar El dinero Y se está Recuperando Y tenemos Que recuperarlo Más aceleradamente Ellos nos decían Mentiroso Nuestra forma De trabajo Ha sido así Verdad No Que no espere Nadie Otro tipo De acciones Físicas Otro tipo De acciones Físicas Otro tipo De acciones Físicas Ni Eso es lo que Que queremos evitar Sigan elevando Campañas De desprestigio Campañas De difamación Y calumnia No lleguen Porque hasta Se confiesa No Y nuestras acciones Van así Meter las demandas No Ustedes mandan A matar gente Si no Pregúntenle A Jacobo Nicolás Atala Cómo terminó Berta Cáceres Pregúntenle A Roberto David Castillo Cómo terminó Berta Cáceres Pregúntenle A la familia De Alfredo Holanda Verde Cómo terminaron Por Los corruptores De este país Ahora Aquí está Carlos Rosenthal Ve Como llame No Carlos Rosenthal Es uno Que está Con un chat Mañana Lo vamos A poner Cómo trataba A los Periodistas Y el banco En Belice Estafó Gringo Vamos a ver Qué dice la embajada Ya con esto Nuestro proceder Es hacer Campañas De prestigio Con Con Yeko Está bien Hasta ahí No hay ningún Problema Meta Cao Como Dijo Meta Cao No nos manden A matar Nada más Ahora El pueblo No debe Caer en el juego Que le digan Que están atentando Contra la inversión Privada Le digo al COEP Mateo Gibrín Cómo se llama Esto La condena Aficosa Por lavado De activos En Panamá Cómo se llama Son inversionistas O son pandilleros Esos son los verdaderos Pandilleros Que andan buscando Pandilleros En los barrios En las colonias Agarren esos 30 ladrones Que manejan los bancos Y las generadores De energía Y este país Lo cambiamos Y para ahí vamos Ni de otro tipo Porque realmente Nosotros nos dedicamos A nuestras 12 horas De trabajo Al igual que ustedes Hacer las cosas Y ganarse el pan De cada día De la manera más honrada Mi papá no le pegó Un pijazo Dicen Puta Volverlo a ponerle Nosotros no ganamos La vida Honradamente Como usted Joda Nosotros si somos Honestos Bellos Seros De esto Ponerlo ahí Era pegar un pijazo Dicen Al igual que ustedes Hacer las cosas Y ganarse el pan De cada día De la manera más honrada No Me clavo Una igua De puta Así Volverlo a ponerte Hacer las cosas Y ganarse el pan De cada día De la manera más honrada Al igual que ustedes Hacer las cosas Y ganarse el pan De cada día De la manera más honrada No 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 Ajá Y la lista negra Porque no la sacan Ahorita Saquen la lista negra Y nosotros Estamos ganando La lista De los bancos En riesgo Chiva Por eso cuando Llegó Norman Y me dice Norman Te va a mandar Te va a mandar a joder Guillermo Hueso Yo Le vuelvo a repetir Con tal que no nos Hagan un daño físico Sigan Sigan escupiendo Cianuro Yo hablé con Hablé con el perro Y le dije Perro Me están ordenando Que te crees Dale Verga Imaginen que respuesta ¿Verdad? ¿Es que el actor Le dio Un perro? Prácticamente Yo se lo dije A él Se lo dije Puta perro Me dijo Fíjate que el banco Puta perro Me dijo Fíjate que el banco Puta perro Me dijo Fíjate que el banco Este te quiere Don Guillermo Te quiere creer Dale verga ¿Qué soluciones Son esas? Aquí está Tenemos las pruebas Y pasamos De la denuncia A las condiciones Subjetivas De la recuperación De lo denunciado Hoy los profesores Llegan a traer Su pistillo Y imprema Gracias a ustedes Hoy los agricultores Llegan a traer Su pistillo A vanadeza El mercado Se va a alumbrar Y se van a hacer Los convenios Se está haciendo El proceso Echen verga Norman Y Guillermo Hueso Te recomiendo Orientación Por la jordez Te recomiendo Orientación Por la jordez Te recomiendo Orientación Sin más rodeos Les comento El mundo en el que estamos viviendo Se va mientras me estás oyendo Que mientras esta rima Llega hasta tu oído Fallece gente Pues la muerte es más rápida Que el sonido Señores Déjeme decirles Que les han mentido El planeta está mal Y muchos ya lo dieron Por perdido Que en algunos años Seremos nueve billones De los cuales tres o más No tendrán un hogar jamás Incluso está la educación De hoy en día Esta pasada es repetida De una vil filosofía Estudiar importa Pero pa' abrir tu mentecilla Que esa errada no funciona Tal cual como una sombrilla Se fue de las manos Hay bombas Bajo donde estamos Que no han estallado Porque alguna mano No ha deseado No es un chiste Confiar en que existe Un gobernante honrado El poder puede corromper A cualquier ser humano Capitalismo Socialismo Comunismo Practicado Pero el resultado Ha sido casi el mismo El hombre por instinto Busca el beneficio propio Guerra eterna Hoy por petróleo Como antes Por obvio Observa El Estado hace las leyes Pero bien francos Pasan barcos Con toneladas De drogas De los narcos ¿Tú crees que es como en la TV? Que siempre al final del cuento El bueno está contento Y el malo muere Mere Como en la tele Los maneja Como quiere Y en lugar de fichas Juegan a gente Pero con seres fuere Que este video Es el infierno Para quienes sobran mal En ese más allá De donde se previene Si alguien es así Debes decidir Si el rebaño es seguir O pensar diferente Pelea contra ti Tu mayor enemigo Y sale a ver Lo que los rayos Tratan de esconderte Cuida y levántate Contra los clanes Que no quieren Que se asabe Convertirte en una oveja Más Ponte de pie Contra los centros Que no le conviene Que tú pienses Diferente a los demás Hay personas Que no quieren aceptar Que el peor Ciego es el de la venda No se quiere quitar El mundo está mal Mucho más mal De lo que crees No puedes confiar Ni siquiera En los diarios Que lees Todo está preparado Y previamente pagado Y comprado Ahora en los ojos Estamos hipnotizados Con juegos Con porno Con la violencia En sus contornos No quieren que pensemos En otra cosa Que no sea el morbo Embruidencimiento Se llama Porque son un pueblo Oculto Ellos saben Que arderían en llamas Ya nadie se ama El mundo se llama El racismo vive Me atrevo a pensarte Casi igual que antes Inclusive USA y Europa Humillando a los emigrantes Que en tropas Llegan a su tierra Con la ropa rota Sin pago Para meterse a la boca Esa está la edad Modernado La misma mierda Cota en otra copa Trabajo escaso Países subidos En el fracaso Y Estados Unidos Derramando el vaso Mientras la religión Sigue destruyendo a su paso Y el intelecto Con su plan perfecto Va torciendo a los brazos La publicidad te induce A que abuses Comprando porquería Que en tu economía No se producen Reutilizan No importa cuán astuto sea La industria Nunca te muestra La pata Con la que cogea Habrá lo sobre y vea Que la cosa está fea En la pista Droga y sexo Dominan al mundo Como un futbolista A su balón Cuando ensaya su truco En el callejón Donde nacen los sueños Que se van Como agua en con la dona Aún hace falta valor Y no lo digo por rimar Porque rimar no es don Como si lo es Que un corazón rimar Me tendrá que matar Pa' que no escriba más pasajes Aunque habrán matado al mensajero Pero no al mensaje La vida es así Debes decidir Ese rebaño seguir O pensar diferente Pelea contra ti Tu mayor MP Y sabe ver lo que nos trae Y es que también esconderte Weay Levántate Contra los clanes Que no quieren Que se sabe Convertirte en una oveja Más ponte de pie Contra los sectas Que no le conviene Que tú pienses Diferente ¿Dónde vas? Tú piensas que se mataron A quienes di No puede cualquiera Con real Que quiera asesinarte a ti Justo ahora Justo aquí Lutra Me estás escuchando a mí Mientras te estás diciendo A ti mismo que sí En conclusión Hay intereses que están manejando A los mandatarios Que a su vez Están gobernando Desde el planeta Tierra Para todo el que me está escuchando Este fue Cáncer Pero reportando Pero reportando ¡Mirada! Este fue Cáncer Pero reportando Cualquier parecido Con la realidad Me fura suerte La vida es así Debes decidir Esa raba no seguir O pensar diferente Que corra video Gracias 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 La responsable De tu insomnio La responsable De tu insomnio La dictadura De este país Son los bancos Me llamas y me Dicen Visto Maestro Hay que ir A la base Si no va a haber Una pregunta Que pueda Develar Que están presentando ¿Cuánto vico Se está comprando La salud? Gracias Gracias No dudas Estamos viviendo En ese momento Antes Gracias Gracias ¿Por qué usted cree que Televicentro Tiene una matriz informativa? Porque no creo que tenga Una masa colorada A la que nombrar La sociedad Como corazón La Guardia La Guardia La Guardia Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.